buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues tengo una noticia bastante interesante este johan álvarez el sobrino de canelo álvarez va a estar haciendo su debut en la cartelera de julio césar chávez padres versus macho camacho júnior esto pues está bien bien interesante este vemos aquí vamos a hacerle aquí es rapidito las fotos vemos aquí a johan con este con reinoso con el papá reinoso este es el mentor de él también pues dicen que va a estar en la cartelera su otro tío ramón inocente álvarez él dice que él está bien bien y emocionado por hacer su debut como profesional y especialmente en el peso super pluma ya que ese es el mismo peso que su ídolo floyd mayweather hizo su debutó si mi gente no dijo canelo dijo floyd mayweather cuando por fin obviamente le preguntaron sobre su tío canelo álvarez pues él sí mostró mucha admiración sobre hacia él y hacia su persona no este johan como le he dicho por su parte es el el hijo del hermano mayor de canelo álvarez que se llama gonzalo álvarez no esta va a ser como les dije su primera pelea él tiene apenas 17 años ha tenido 24 peleas como a mateo las 24 de ellas victoria y ha impresionado en esa victoria eso él dice que está muy emocionado para hacer su debutó en super pluma y ya ustedes saben mi gente aquí en boxeo al galete pues estamos bien pendientes a esa carrera ya que pues su tío es considerado por muchos el libra por libra y el chamaquito pues está siendo entrenado también por uno de los reynosos o el padre reynoso también el otro entrenador es marcelo lópez son los dos entrenadores que lo están llevando ahora mismo so veremos a ver qué futuro le tiene al frente johan álvarez mi gente pero lo más interesante como lo tuve que tirar la pullita fue que su ídolo es floyd mayweather jr so si mi gente déjenme saber lo que ustedes piensan de todo esto denme en sus comentarios denle en el like suscríbanse en el canal mi gente si le gustan las noticias que le estamos traiendo y si no le gusta pero también porque es noticia mi gente si le gusta el proceso tiene que estar al tanto de esto so suscríbanse en el canal denle en like compartan los vídeos pero lo más importante mi gente sigan al galete peace pide mamón pide porque soy el tal tarot ya